bueno mercenarios antes de empezar vale os dejo una disculpa porque ayer como sabéis domingo pues solo hace directo con suscriptores vale y bueno ayer por ciertos motivos que no voy a decir cuáles son solo por un motivo personal vale no pude hacer directo y bueno en vez de hacer directo por subir una partida que tienen a que hablar vale es mayormente para que lo sepáis vale no pude hacer directo y bueno ahí dejé una partida y tal y bueno pues ahora estoy con lanz vale ya me falta poco me falta solo lanz y trenz vale para conseguir ya la maestría de mercenarios de todos y bueno estoy deseando ya acabarlo para volver a jugar con ron y siempre pero bueno aunque lo consiga como sabéis en toda la actualización va a meter más recompensa de maestría o sea que me está obligando a jugar con todos los mercenarios hombre no que me esté obligando pero yo soy de esos jugadores vale que les gusta conseguir todo vale del juego y si quiero tener toda la recompensa y todos los estilos que van a ver de la maestría pues me obligan a jugar vale no me importa vale porque esto mayormente pues está muy bien vale para que no nos queremos estancar con un solo mercenario como era mi caso que siempre iba con ron y pero en serio una vez que consiga todo al 100% bien se vuelve con ron y vale estamos aquí una partida de extracción y estoy viendo que esta gente vale me están tirando con todos van a full pero nosotros también vamos a ir a jugar de frente 5 puntos de vida me ha quedado mejor me encuentro y recupero salud vale ahora puedo lo lanzar por lanzar tío aquí cabrón tío es que van con todo eh vamos a quitar 6 puntos de vida que quieran o no se notan eh vale estoy viendo que esta partida va a ser muy interesante si son toda la ronda como esta va a ser muy interesante tío vale bien bien y bueno chicos dentro de poco vamos a tener el arranque osea yo estoy a ver ansioso para ver como va a ser una versión beta pero bueno eh algo salgo por algo se empieza y espero también que con el arranque aunque no han dicho nada meta el pase de batalla pero bueno si no han dicho nada de pase de batalla que no creo que en esta autorización lo metan ya lo dejarán para los últimos seguramente porque eso no han dicho nada no han filtrat nada del pase de batalla ni nada pero bueno por lo menos esta en el arranque que es lo que mas estamos esperando desde el principio del juego eso si espero que pase de batalla a ser peor no sea que no va a caer 10 o lo que para que por lo menos 5 oritos vaya a ser primer base de batalla y que por lo menos este muy bien he visto no se si habéis fijado no pero me ha pasado un hacha rozando la oreja tío jode 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 esta gente no ve si le gusta lanzar cositas tío me ha pasado ya rozando dos cosas por la oreja eh el H menos mal que yo estaba un milimetro mas a la izquierda y me lo pega en la cabeza eh ahí estoy defendiendo con un diente tío vale ven para acá que ningún soldado ningún amigo se quede atrás y va ahí viene Scott eh ah vale que no se porque no no le he lanzado el hacha tío osea parecía que se lo había lanzado pero no se lo he lanzado tío creo que deja el botón de apuntado a lanzarlo tío pero juraría que le he lanzado pero que va tío no se lo he lanzado el hacha si no si se lo que hago tío pero no se porque no se lo ha lanzado ha sido fallo mío del juego no se pero yo creo que si ha hecho el gesto de lanzárselo eh no se luego miraré bien a ver que ha pasado pero yo juraría que si le he lanzado el hacha tío creo que ha hecho la animación de lanzarla pero no 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 ha llegado no ha llegado tío este mapa la verdad me encanta eh osea me gusta todo pero este que me encanta para todos los modos de juego tío no se porque siempre más ha sido uno de mis más favoritos vale ahí veo uno antes de nada voy a ver si no hay nadie más por aquí vale este juego aunque está bien atento a todo tío vale menos mal que eso se echiva en la luz ojoder en serio no puede entrar contra un tío o que uff 43 se ha salvado tío pero ese está ahí medio muerto ya vamos a por toda toma ya uy que feo tengo hoy tío uff acabo de venir de sacar el perro y no que haga mucho frío en la calle pero se nota ya del verano ahora se nota eh y me destempio tío la edad del cuerpo bueno tome ahí es que ese sitio a ver ese sitio que a ver que coloca la bomba se lía una bien gorda eh entre que ataca o defiende se lía en este lado bien bien gorda tío es un minuto la bomba vale pero queráis o no un minuto cuando estás jugándolo se hace bien largo eh toma ya me la he tragado tío eso que un minuto parece poco tiempo pero cuando estás jugando así hacia ocasión se hace muy largo tío sobre todo cuando estás defendiendo me gusta la bomba me gusta la celda tío eh una buena que nada eh pena que no se puede llevar más de una tío ha sido que ha sido que ha sido que ha sido que ha sido mal pintado si venga la mejor de esto ya total vale a cambio las tornadas somos nosotros que atacamos ese punto es que ese cuchillo lo bueno tío hay mucha gente que se atraga yo me atrago vale pero a veces pero la mayoría que ese cuchillo suena y se ve en serio no te ha quitado no me lo creo que sea de presión si lo tenías rozando no te ha quitado nada de vida tío no me lo creo vale no me lo creo buah buah en serio no me jodas tío en serio me ha jodido fallar ese lanzamiento tío me ha jodido eh no se pero últimamente con lands me cuesta lanzar lo que es la hacha mira que en verdad es lo mismo para todo personaje pero con esta me cuesta un pelín más lanzarlo tío no se porque pero me cuesta vale uy el cuchillo de Ronnie es que se vea el vuelo tío se vea el vuelo tío se vea el vuelo tío el destino ese rojo que deja tío se ve muy lush no muy pa'lante, muy pa'lante uy en toda la cabeza chaval, eso si lo habéis visto dejar un buen like puede ser hachazo en la cabeza por favor, o sea, se lo he pegado en la frente, tío, en la frente no me dejaba que estoy solo contra dos, pero bueno, me he visto en peores situaciones, la verdad, me he visto en peores, ¡eh cabrón! va a desentirar toda la bomba pensaba, en serio pensaba que no iba a conseguirlo porque entre Skog y este cabrón la verdad, Skog me podría haber hecho la vida imposible si hubiese utilizado su habilidad, tío pero que hachazo le he metido en toda la cala vídeo, que hachazo, te lo juro me ha encantado, me ha encantado para uno que acierto me ha encantado ese hachazo, tío es lo más parecido que tiene un orgasmo hoy vale, 314 bueno, ya me falta mitad de barra para subir la maestría al nivel 3, bueno, voy a ver si mañana lo consigo ya, ¿vale? seguro que sí sobre todo, muchas gracias, ¿vale? a los de siempre, a los nuevos suscribiros al canal, que es Hiati y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo mercenarios ¡Gracias! ¡Gracias!